Este fin de semana tocaba torneo de fútbol la Champions League. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rompe! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Vaya paradón! ¡Bien, eh! ¡Venga, bien, bien, bien! ¡Así, así! En el primer partido conseguimos la victoria. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¡Bien! ¡Fenómeno, ¿no? Venga, va Ya con la musiquita y todo Venga, una, dos y tres Fenómeno ¿Cómo te llamas? Martín, venga, pues ahí está el saludo al Martín Yo también Una, dos y tres Abrimos sobre ¿Cómo te llamas? Denisse, venga, pues saludado quedas, ¿vale? Denisse en el vídeo Son contrincantes, ¿eh? Sí, bueno, mira, mira que buena foto A ver, poneros juntos Ahí está, a ver, mira ¿Quieres decir un abrimos sobre? Venga, va, a la B3, ¿vale? Una, dos y tres Abrimos sobre Ahí estamos, con energía Gracias De navar Una, dos y tres Esto es Toma ya, energía tope ahí Una, dos y tres Abrimos sobre Adiós 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 Una, dos y tres Abrimos sobre ¿Vale? Sí, se pone la pauta hace un momento Y os la echáis Y decidís un abrimos sobre ¿Queréis decir un abrimos sobre? Vale, ahora a la B3 A la B3 abrimos sobre, ¿vale? Pero con energía Pero con energía, ¿eh? Una, dos y tres Abrimos sobre ¿Os queréis poner también juntos? Una, dos y tres Abrimos sobre A ver, yo nunca lo he visto Ay, qué bueno Sí A ver, ¿a quién dedicaremos un sobre? A ver Fabio Fabi Víctor Venga, pues todos vosotros Abriremos un sobre Y os lo dedicamos, ¿vale? Abrimos sobre Qué peinamos guapos, ¿eh? Qué chulos, ¿eh? Neymar Junior, ¿eh? Venga, a la B3 abrimos sobre, ¿vale? Una, dos y tres Abrimos sobre Venga, para el túnel, vamos Tenía que salir corriendo Porque comenzaba el siguiente partido ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya partida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al final! ¡Vamos con los foros! ¡La final de la Champions! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Tiago, que llegas! ¿Tienes tiempo o no? Yo creo que empezamos, es puntual, pero no lo llevo. ¡Vaya, a mí diez minutos por si pone, ¿no? Porque si no pone diez y diez, los unos a la noche. Segunda victoria consecutiva. ¡Un euro para que te pongas ahí! ¡Honda! ¿Cómo te llamas? Fabio. Pues un sobre dedicado a Fabio, ¿vale, Juanito? ¿Y tú? Chavi. Otro sobre dedicado a Chavi, ¿vale, Juanito? ¿Tendréis dos sobres? ¿Y sabes qué haremos? Lo mismo hacemos un partidito. A ver quién saca la mejor carta, ¿vale? ¡Partido de sobres! ¡Cuidado, cuidado! ¡Penalti, penalti! ¿Quién lo pica? ¡Vale, chavales! ¡Gracias, eh, Choca! ¡Olé! ¡Anda! ¿Tú también quieres hacer un partidito de sobres? ¿Cómo te llamas? ¡Hugo! Le dedicaremos un sobre y tú llevarás tu equipo. El equipo de Hugo. A ver quién gana, porque hay dos más que hay... Se viene torneo, ¿eh? Se viene torneo bueno, ¿eh? ¡Vale, Hugo! ¡Gracias! ¡Una, dos y tres! ¡Abrimos sobres! ¡Fenómeno! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Abrimos sobres! ¡Ahí estamos! ¡A tope! ¡Una, dos y tres! ¡Abrimos sobres! ¡Una, dos y tres! ¡Abrimos sobres! ¡Fenómeno! ¡Vale, amigo! ¡Nada! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Abrimos sobres! El tercer árbitro y todavía no abenido, que tenía un curso. Mejores jugadas. ¡Ja, ja! ¡Ha, ha, ha! Esta puta lo tome de metal Activos, activos, activos Vamos con la solta dos Suntos de la Biblia ¡Vamos con Big Bella! 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 ¡Que se vea bien! ¡Que se vea bien! Y que suene el himno de la Champions. ¡No frenes, no frenes! ¡Ve, ve, ve! Y logramos ganar al Betis y así la tercera victoria. Y seguidamente tocaba disputar un duro partido contra el PSG. Acabábamos de comer y me entro fleto, pero quise continuar. Y conseguí anotar un gol que le dediqué a mis abuelos que están en el cielo. Este partido finalizó con empate a uno. Al rato no pude aguantar más el dolor de estómago y tuve que salir. ¡Una, dos y tres! ¡Abrimos sobre! Toma, ¿cómo os llamáis? Yo, Bruno. ¿Y tú? Sánchez. ¿Y tú? Aleix. Pues que veis saludos en el vídeo, ¿vale? Vale. ¡Venga! ¿Te lo aguanto yo, Juanito? No sé. Venga, ahí. A ver, ¿dónde se lo firmas? Espérate. No sé. ¿Aquí en este hueco? Venga, ahí. Toma. ¿Qué dices? Fenómeno, ¿eh? Dale. Toma. Dale. Hasta luego. Roba, 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 roba. Ahí, ahí, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y llegó nuestra primera derrota. Una foto les daré. Vamos, Yolito. Les recuerdo. Sí, bien. Muy bien. Eso es. ¡Echo a la verdad! ¡Vamos! Los jugadores del equipo rival acudieron a darme ánimos. Sí, está bien, Juanito Aragua. Jugamos otra a la Europa League. Claro, sí me puedo, siempre arriba. ¡Claro, alegría! Exacto. ¿Que lo más te puedes ver? ¿Vale? Sí. Gracias. Vale. Vamos, curiosamente. ¡No, no, no! Ya, no. Ya, no, ya, no, ya. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vale, ven! ¡Vamos, fuerte, eh! ¡Vamos! Vamos a ir a la energía a tope. Y tocaba disputar el primer partido de Europa League de nuevo contra el Betis. Y conseguimos la victoria. Ahora tocaba enfrentarnos al Manchester United. No conseguimos la victoria, pero disfrutamos muchísimo. ¡Ponelo, ponelo! ¡Una, dos y tres! ¡Eso es! Ahí está. ¡Venga, va! ¡Que te quieren saludar sus hijos, Juanito! ¿A la de tres quieres abrir? ¡Abrimos sobre! ¡Fuerte, eh! ¡Con energía, eh! ¡Una, dos y tres! ¡Abrimos sobre! ¡Eso es! ¡Fenómeno! Lo que tú quieras. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, Juanito! ¡Ese chaval de ahí! A ver. Ahora va haciendo espectáculo aquí de toques de balón, que es una jera, pero de todo mundo. Yo la vi en la ropa de Barça del Mundo, que salió ayer a hacer un espectáculo y había un montón de gente. Hacemos una colaboración con él. ¿Quién, él? Él. ¡Eso es un fiel! ¡Juanito, Juanito, ven! ¡Juanito, Juanito! No, mira. Él es una máquina haciendo cosas con el balón. Póntala, póntala de él. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? ¡Flipa, eh! ¡Toma! ¡Papá, que se pida el suelo y todo, eh! ¡Toma! ¡Flipa, chaval! ¡Toma! ¡Ahhh! Un, dos, tres! ¡Habría suave! ¡Eso es fenómeno! Vamos. Bueno, pues estoy con joan.freestyle. Seguidle todos en Tik Tok y en Instagram. Ya habéis visto que es una máquina con el balón. Hace de todo. Así que todos a su canal. ¡Papá ahorita también! ¡Dale el apoyo a los chavales! ¡Todos los niños que están dando click al Suscribe! ¡Fenómeno, tío! Venga, que vaya bien. ¡Chao! Un saludo. ¿Cómo te llamas? Víctor Pues Víctor, ese sobre que compraremos te lo dedicaremos, ¿vale? A ti Víctor Gracias por ver mi blog